Ya, me arrepiento de... Hay un tratamiento que me hice este año en la guata, que me invitaron en todo caso, que efectivamente me soltó todo. ¿Qué? ¿Qué quieres? Cuéntame. No, no lo voy a decir acá porque igual buena onda la gente, pero... ¿Pero eso es como en las máquinas? No, una cuestión que me tiró y solo me soltó. Una cosa que se había sostenido ahí por tanto tiempo, no sé cómo. Sí. Sí, de eso me arrepiento nomás. ¿Y de lo otro que me arrepiento? ¿De qué me puedo arrepentir? No, yo creo que son aprendizajes nomás, no me arrepiento de nada, aprendo de todo. Y ojalá, al revés de lo que dice la Pauli, a mí me encanta que ella también participe de campañas importantes, sobre todo para las mujeres. La Lucía me invitó a esa campaña, a lo cual te la agradezco. Es linda, preciosa. Y con la dificultad de estar en televisión, además de todo eso, lo que puede significar que lo haya hecho igual. Y sin embargo, pueda mantener el silencio cuando ella cree que hay que guardar silencio. Yo, esa es una habilidad que todavía no manejo muy bien. Y eso es aprendizaje, a veces como que, ay, podría no opinar tanto. Pero que está en tu ADN, ¿cansás? ADN. Pero por ejemplo, como tú decías, en redes sociales tú como que dispara ahí. ¿Te arrepentís de alguna cosa que hayas hecho en Twitter? ¿Contra quizás a alguien, alguna pelea, alguna discusión? No lo quiero decir. ¿Tení tiempo? No lo quiero decir. No, pero está bien. Si yo también se puede arrepentir de vez en cuando. Hay varios famosos que usan su Twitter para quizás liberarse un poco y pelear. No, insisto. No, no, no. No, no, no. Pero es que de repente te llegan ataques muy gratuitos. Yo creo que cuando uno argumenta, ya ves que el otro lado es una descalificación. No, uno tiene que aprender a bloquear. Aprender a bloquear, silenciar. Bueno, Ramón ya, o mi gurú, siempre me dice, él ve que dice pelado, no sé qué, bloqueo. Pero perdón, perdón, es distinto bloquear a un NN. ¿Tú has bloqueado, por ejemplo, algún famoso, algún conocido por alguna pelea? No, no, bloqueo a ningún conocido por ninguna pelea, pero en un acto completamente de orgullo personal. Ya. Muy insignificante para aquel que fue... ¿Bloqueado? No, no, fue bloqueado. Como que cuando salió Donald Trump lo dejé de seguir. Ah, perfecto, perfecto. A él le tiene que haber importado mucho, no le importó nada, pero dije, ¿sabéis que en realidad no puedo soportar leer a esta persona tan seguido? No lo puedo soportar, me voy a enfermar del mate. Y hay un precandidato que parece que también lo dejé de seguir, no lo voy a mencionar. ¿Qué? Pero sale tanto en las noticias, lo pescan tanto que lo veo igual. Ya, te va a salvar la galleta. Te va a salvar la galleta. Otra galletita, otro concepto. ¿Ya, Robert? ¿Yo? Ya, como candidato. Ya, sigla. Robert. Ya.